Casi hemos entrado aparte, ¿no? ¿Eh? Dale Si la música no va a entrar, ¿eh? Así que da igual que me siga Si, ¿no? No te interesaba, ¿eh? Pásame por esto, yo veo más las torres El día ya está el momento ¡Muchas gracias! ¡Hola chicos! Nos vemos en Unión en Ukraine Al primer campeonato de WC en el mundo El 28 de octobre ¡Veamos todos los días! Mi nombre es Sergio Ordoñez Os veo el 23 de octubre en Nikolai, Ucrania World Cup Style